Yo era mejor si hiciera todo eso Si, 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 yo te dije ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Caray! ¿Qué es eso? ¿Cómo se escucha? Está saliendo ruido de mi Está saliendo ruido de mi Ahí está ¡Cángale! ¿Cómo? ¿Por qué no se escuchó? ¡Argドン! ¡Faata! ¡Faata! ¡Ah! ¡Faata! 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 ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Ya no tengo lente Ya no tengo lente Ya no tengo lente Quinta ese sonido ¡Cándren! Ya no tengo lente Escucha todo fuerte Hola Hola Reset Cómo lo haces Cómo lo haces Faltan los labios Aprieten los misiones justos ¿Qué? Y luego La parte de la izquierda La derecha de la izquierda Separan un poquito de los demás Y luego nada más sopla para adentro Espero que no queden ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No te entendí No te entendí nada ¿Qué es eso? ¿Ese ruido? El Rebels El Rebels ¿Qué es eso? Nos da un poco Rainbow Que juegos tienes? ¡Tienes que poner el modo Rainbow! ¿Qué es eso? Que eres tú. No me puede ser, no me puede ser, no me puede ser Caray, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Se escuchó aquí de alguien más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ahorita se escuchó nada de más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? así como GAS GASP 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 esa bloba blanca es la bloba blanca del mundo del mundo del mundo Dibes del mundo del mundo ¿Qué es eso? ¿Es el sonido fantasma? ¿Cómo? ¿Cómo de repente se va el sonido? Es que cuando explicas cómo hacerlo, esto es lo que... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Eso es lo que estás haciendo. Todo este tiempo. ¿Por qué te escuchas así? ¿Qué es eso? ¿Por qué se escucha así? ¿Qué? Es que lo escucha como una persona Me duele la panza ¿Qué? ¡Ahhh! 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 ¡Duele! ¡Ahhh! 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 Nada más me viene el espejo y va todo ridículo. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué se escucha FUM? ¿Por qué se escucha como una persona? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? 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 eso se escucha como que va pasando en una moto ay te lo voy a grabar